Pasaron ahora los servicios. ¿Qué pasa mañana? Se fue Ventura con paso de Michael Jackson. Párate. Es una chanza. Los servicios del día del paro. Martes 30 de abril. 80 líneas de colectivo no van a funcionar. Adrián lo aclaró bien. La UTA no está participando del paro, pero estas 80 líneas sí. Te damos tiempo para que saques la fotito. No funcionarán los subtes. Los metro delegados, me apunta Adrián, claro. ¿Y qué pasa con los trenes? Bueno, no van a funcionar, Lorena, el tren Sarmiento. El resto de las líneas normal. Bien. Sarmiento alineado con el dirigente Pollo Sobrero. Los vuelos, Lorena, Aerolíneas Argentinas y Latam van a cancelar sus vuelos. Fly Bond y otras low cost confirmaron sus servicios. No habrá recolección de basura. Circulación de combustible, con lo cual si tenías que cargar va a ser importante porque martes y miércoles va a estar restringido. Y también el tema de los caudales. Por eso vamos a ver cómo afecta a los bancos. No habrá clases en escuelas del país. CETERA apoya la medida de fuerza. Veremos cuál es el acatamiento. Porque hubo un acuerdo, por ejemplo, con los gremios en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué van a hacer los gremios? Lo veremos mañana. Decía Lorena algo muy importante. Al mediodía en muchos colegios va a haber reuniones y ahí va a haber un comunicado que se va a dar a conocer a los papás. Funcionan solamente los servicios de guardia en los hospitales. Cirugías programadas van a ser suspendidas. Y los bancos no funcionará la atención al público por esta cuestión de que hay paro. En el transporte de caudales, no ahora clearing, que es el trabajo entre bancos y no haber servicios. Y ANSES, esta es una buena noticia, adelantó la fecha de pago a jubilados y pensionados que estarían cobrando hoy, porque si el martes está esta huelga y el miércoles es feriado el primero de mayo, entonces los afiliados al ANSES estarían en problema. Pero no, van a cobrar hoy.